Cuando les hagan un foul, me van a hacer la respiración combinada de recuperación. Me vengo y cuando el árbitro me dé el balón, bote o no bote, voy a pensar, Carlos, Mario, meten los dos tiros libres. Eso quiero que me lo hagan desde el principio del partido, porque cuando el partido está 0-0-1-1, no se sienten nerviosos, pero cuando el partido está muy peleado, se mueren de miedo de fallar un tiro libre. Bien, esto me lo van a hacer, Carlos, Ramón, Mario, meten los dos tiros libres. En posición de tirar, me respiran 3-4 segundos en el arillo. En esa pausa respiratoria, van a imaginar un rayo láser curvo de cualquier color que cae adentro del arillo. Al mismo tiempo, voy a imaginar la pelota en ese rayo láser que cae. Hasta voy a oír el chuch de la red. Y en el momento de tirar, quiero que piensen, sube. Y ustedes únicamente pueden fallar por falta de dirección o por falta o exceso de fuerza. Denme el balón, por favor. Mírenme. Vamos, Carlos, meten los dos tiros libres. Se pasó de fuerza. Entonces, en la siguiente, voy a imaginar el rayo láser menos. Voy a ver la pelota menos. Y en el momento de tirar, voy a pensar menos. Me van a tirar cada vez dos tiros libres. Por favor. Vámonos, quiero ver. Vámonos. Gracias.